Natalia Casco ya está contando los días para convertirse en mamá por segunda vez. La ex concursante de nuestra belleza latina espera a una niña. La hondureña ya es madre de Daniela, de 11 años, y espera a otra bebé con su pareja Quique. La modelo y cantante de 32 años optó por un elegante vestido blanco para celebrar la fiesta de bienvenida de su hija por nacer. El sábado celebramos mi Babi's Aware y mi cumpleaños Quique es hoy. Les cuento que estuvo muy lindo. Gracias a mi familia hermosa por tal lindo detalle, en especial a mi hermana Jocelyn Hernández quien fue la que organizó todo, expresó Casco en Instagram junto a esta imagen. Edit post. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!